Echó Rossi, está dentro la pelota. Este Rossi en cara o en caño, se mete al área. Atención con Rossi, pide en penal. Pito el árbitro, penal para Patronato. Cayó Rossi, no dudó Balino que estaba cerca. Pito y ahí tiró desde el punto penal para el Patrón la visita. Se lo venía diciendo que no estaba tan lejos del empate Patronato porque Atlético comete errores. Y Rossi en la primera etapa había manejado bien la pelota junto a la proyección de Graziani. Metió el caño el pibe que jugó en Boca y en Chacarita. Le va a dar César. Cariñano apuntó, tiró. ¡Gol!